Gracias, muy buenas noches, los saludo con gusto en este lunes iniciando la semana y la temperatura sigue bajando hasta el momento se registran los 21 grados con una humedad del 53%, el viento en completa calma y la presión en 1013 milibares que esperamos para el día de mañana completamente cerrado nuestro cielo, precipitaciones por la madrugada y la tarde del día de mañana amaneciendo con 14 grados, subirá un poco la temperatura hasta los 19 grados a tomar precauciones el día de mañana y para los próximos 5 días que nos espera organizando la semana, el miércoles parcialmente nublado con probabilidad de lluvia ya para el jueves, medio nublado, temperaturas mínimas de los 19 a los 21, máximas del miércoles con 12 grados, el jueves alcanzando los 14 grados y ya para viernes, sábado y domingo completamente despejado nuestro cielo, aprovechar estos días de mucho sol, mínimas entre los 15 y los 16, máxima para el viernes de los 25, el sábado con 27 y ya el domingo esperamos alcanzar los 26 grados. En la imagen de satélite observamos cómo llega el frente frío número 12 de la temporada durante la madrugada, por lo que se espera que por la mañana continúen las lluvias para la ciudad de Monterrey y seguirá descendiendo la temperatura extra entre los 14 y entre los 19 grados, se espera que el miércoles esté nublado y frío y ya para el jueves lluvioso. Y pasando a la información del resto de la república y el lado de Texas, ¿qué los espera para el día de mañana? Para Dallas, despejado con 3 grados, frío para mañana de Dallas, Macal en precipitaciones con 13 grados, saltillo, medio nublado, probabilidad de lluvia con 7, Veracruz, escasa nubosidad con 18 y para Cancún alcanzando los 19 ya por la mañana. Acapulco, escasa nubosidad con 24, Guadalajara con 9, un cielo completamente soleado para Chihuahua con 6, el cielo completamente despejado. Para Tijuana, medio nublado con 10 grados y por otro lado Hermosillo, escasa nubosidad con 10 grados y por la tarde se espera alcanzar los 28. Mazatlán, despejado con 18 grados el día de mañana. Para San Antonio, despejado frío con 6 grados y se espera alcanzar los 19. Para Torreón, medio nublado con 12, DF, escasa nubosidad, 8 grados por la mañana y se espera alcanzar los 25. Tampico, probabilidad de precipitación el día de mañana con 19. Oaxaca, medio nublado con 8 grados, para Laredo con 12. Houston, 6 grados frío para la mañana de Houston y Mérida alcanzando los 16 grados. Nuestra próxima fase lunar será una hermosa luna llena que entrará el miércoles 28 de noviembre a las 8 con 46 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo regreso en un momento más con toda la información. Quédese con nosotros. Muy buenas noches.